¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Cuidado. Si pensaron que me iba a rendir, pa, están bien, güey. Este, vamos a darle, pa. Hoy lo pasamos, hoy lo pasamos. Neta, yo sé que he dicho eso muchas veces, men. Pero hoy, hoy las cosas van a ser distintas, mi amor. Mejoré a Juan Mecánico dos niveles, hermano, con eso. Con eso, yo confío en Juan Mecánico, pa. Siempre hay que tenerle fe a Juan Mecánico, carnal. Si no le tienes fe a Juan Mecánico, ¿quién le va a tener fe a Juan Mecánico? Él ahí está siempre para nosotros, pa. Y no lo sabemos ver, no lo sabemos valorar. Chinga tu madre, ese güey no hizo nada, pinche inútil. Ok, rápidamente esto, pa. Mientras más rápido funa sus puercos, mejor. Uy, mi amor. Qué rápido conseguí el torretita, ¿eh? Esto por acá, esto por acá. Le voy a bajar uno, men, porque con las torretitas no se oye nada. Ahí está. Qué rápido conseguí el torretita, carnal. Eso estaba, eso estuvo hermoso. Hermoso. Lo que no sé muy bien es ahora qué hacer, pa. Porque después de que... ¡Ojo, ojo! Pongo a Juan Mecánico para torretita. No sé por qué puse a Juan Mecánico tan pronto. Uy, sí es cierto. Juan Mecánico va directamente y madre al boss final, ¿eh? Sí, ese güey tiene la habilidad, pa. De no perder el tiempo en enanos y se va directamente al boss. A la base, pues. Y aquí la base es el boss, ¿sabes? O sea, tiene sentido para mí y para todo el mundo. Ok, esto por acá, hermano. Creo que ahí voy a... Padrísimo. Estaba a punto de perder uno de los policemen. Fue salvado por la... Ajá. Yo creo que otra torretita por acá, carnal. A ver si puedo romper ese huevo que está ahí. Vale, güey. Ok, este... Sí, a ver si puedo romper el huevo, men. Estaría padrísimo. Estos puercos son muy poderosos, ¿sabes? Mira, pa. Voy directamente a... No, iba a usar la torreta mayor, pero voy a tirar este... Prefiero tirar, ¿cómo se llaman, güey? Los barrilitos, men. Porque tirar la torreta ya tan corto, men, me parece medio raro, medio extraño. Medio que no es tan bueno tampoco. Ok. Por cierto, le voy a subir, pa. Ya no escucho nada. A este boss, men. Ahora escucho todo muy fuerte, carnal. A este boss me lo tengo que madrear con full daño. Voy a perder. Oye, se me rompió una torreta allá enfrente, ¿verdad? No mames, ¿por qué? Culos. ¿Qué le están haciendo a mi torreta, perros? De momento siento que no hace falta poner trampas ni nada, men. Digo, usar trampas ni nada. Ok, escucho muy fuerte, carnal. Déjale bajo. Ahí está. Se la pasaba jugando con el audio. Escucho muy fuerte, hermano. Este, de momento siento que no tiro nada, pa. Estamos bien. Juan mecánico no le veo caso a ponerlo ahorita, pa. De hecho, creo que se dio un desperdicio. Así que vamos así, pa. Tiramos barrilitos, eso sí. Eso siempre son god, man. Porque este güey en cualquier momento va a explotar y ¿sabes qué? Eh, si explota, obviamente no me conviene que explote. Eh, ¿qué estoy diciéndome? O sea, si explota no me conviene gastarme mis cosas, pa, para que me las pune de una explosión, pa. Así que prefiero ahorrármelas tantito. Ok, hijo de tú. Ya, oigan, en todo el rato ningún cabrón me había llegado al bus, pa. Y este güey ya me bajó media vida. Voy a usar a Juan mecánico en corto, man. Juan mecánico en corto. ¿Por qué? Porque, pues, le pegó mucho al bus, güey. Mira cómo le arregla los farolmen y por alguna razón todo el bus se arregla. Mira, y también arregló tantito mi torretita, pa. Es un capo este cabrón. Es un capo. Y mira, se está afunando al bus rinal. Eso, ya se lo quebraron. Paz, descanse, Juan mecánico. Yo siempre te amo. Ok, necesito más Juanes, men. Porque me fundaron mucho bus. Bueno, puedo tirar mecánicos pa y se cubra un poquito el bus. Mira, si viste, 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 viste. Es por la habilidad, carnal. Tremenda, eh. Tremenda esquina. Este güey va a explotar en cualquier momento, men. Así que hay que tomar mucho cuidado, prudencia. No hace falta gastar nada, pa. Inga, me espanto. Men, lo que me baja de vida este perro, eh. Vamos rápido con esto, pa. Tenemos que ir frenada. Ok, esto aquí, pa. Esto por acá. Voy a perder todo esto, men, pero no pasa nada. No pasa nada de carnal. Es parte de la vida. Ahí eso, explotan, men. Se queman. Está padrísimo, la verdad. Porque así no me como el dama. Digo, así no se vuelven a revivir, guacho. Eplotó. Engastatumad. Engastatumad. Ok, 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 ok. Usé esto, men, pero tal vez era mejor usarlo otro. Juan mecánico, porfa, Juan mecánico. La cagué, la cagué, la cagué. Es que, men, hay ocupado. No, sí está Juan. Ay, qué pendejo, men. Es que porque justo... No sé si lo han notado, men, pero justo... Ok, ¿cuánto me tardé ahí, pa? Cuatro minutos. Justo cuando estoy fastidiadísimo, men. Cuando estoy bien madreado, vienen tres güeyes azules y me funan. Eso me ha pasado muchas veces ya. No sé por qué, men. Después de que este güey revienta... Ay, men, yo aquí me tardé mucho. Después de que este güey revienta, vienen tres azules pa' juntos y me parten el fundillo, men. Y no es bonito. Bueno, tal vez castigo premio, decía. Pero no, no está tan chido, pa' como... Ok, ok. Espero que ese güey choque con el padrísimo. Ahora gasto en agüita. Ya me lo quiero pasar, por favor, güey. Ojo, perro. Ok, esto por acá. Con tranquilidad, hermano. Cuando tenga la torreta la voy a tirar, güey. Me vale burra. Está siendo demasiado tedioso todo. Cuando tenga la torreta perrona, pa', la voy a poner también. Y a la burra. Me vale. Ya estoy harto. Ok, aquí se van a parar unos pa'. Aquí pongo torreta. Padrísimo. De momento todo nice, todo good. Acaban de plomear un compa. En paz descanse, carnal. Tamaulipas, bienvenido. Bien. Esto por acá. Aquí le voy a tirar a estos dos, men. A ver si me puedo funar los huevos. Yo rompo lo huevo. Esto por acá, men. Esto por acá. Es que el güey este se cicla muchísimo más rápido que Juan Mecánico. Y aquí el que me sirve más es Juan Mecánico, la verdad. Disparen, pendejo. Ay, no. Perdí mis dos policarpios, güey. Cállate los hicos. Ok, voy a usar agüita. Necesito polis, men. Polises, man. Poli. Ok, tal vez si bien previenen los azules, pa. Lo que pasa es que cuando ya no está el polis, man. Los azules no son fáciles de detener, guacho. Los azules son fáciles de detener cuando está el poli. Cuando no, no. Pues no, está dificilísimo. A ver esto por acá. Tal vez sea eso, eh. Tal vez he estado viviendo en un sueño, pa. Todo pendejo y yo. Pensando que los azules vienen solo cuando ando valiendo Mouser, pa. Pero ellos vienen siempre. Ay, perro. No sé si. La torretita por allí está haciendo un parote, men. Este güey se va a convertir. No pasa nada, hermano. Aquí vienen los azules, pa. Torreta de la perrona. Trost, trost, trost. Puleros. A poco lele pan, hijo de tu... Ahí está, pa. Punados toda el bola de perros. Maldita sea banda. Son, son este... Necesito más trampas. Men, ya me quedé sin trampas, eh. O me lo pasó en este intento. Ya me recuperé toda la vida del autobús, pa. Es un placer para mí informar, güey. Que el bus está entero de nuevo, pa. El bus está enterísimo. Todo bien. Somos God. A ver, voy a ponerle la torreta aquí directamente en el hocico al bus. A ver si le bajo un chingo de vida, men. Porque ya me tiene harto el güey. Sa, 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 viejo perro. Me gasté un Juan Mecánico, pa. Lo cual podría ser un error, eh. Porque Juan Mecánico es el que me salva siempre en mis momentos más, este... Humildes. Este por acá. Este por acá. De momentí, ripa, voy a usar la torreta porque tras, tras. No necesito... A ver, ese güey va a explotar, eh. Ese güey está a nada de explotarme. A nada. Me gustaría también tener siempre... ¿Cuántos policías son necesarios tener en el mapa, güey? ¿Dos? ¿Bastará con dos o con tres? Porque me gustaría tener siempre guardado un policía, men. Ponerlo cuando parezca que se necesita, eh. O sea, no ponerlo nada más. Porque ahí puedo poner un policía. Yo creo que este güey va a reventar en cualquier momento, hermano. Yo creo que este güey está... Ok, me fue una una polipa, pongo otro. Y así, padrísimo. Esta torreta que tengo aquí, güey, me la quiero guardar porque siento que va a detonar en cualquier momento. ¿Para qué me la guardé, güey? ¿Para qué me la guardé? No seas pendejo, ¿para qué te guardaste la torreta? Voy a farmear, pa. Este, voy a darle hasta que plot el güey y ahorita nos vemos, ¿va? Ok, van. Del maldito puerco acaba de detonar, pa. Aquí es donde realmente se ve si me lo paso o no me lo paso, pa. Porque todo lo demás está ñe. Ahorita que vengan los azules, güey. Los azules son el dolor de huevo, pa. Ok, ok, ok. Quiero poner un policía, man, pero... Vienen los azules, carnal. O pongo policía, man, o mamo. O pongo policía, man, o mamo. Yo lo sé, pa. Ahí viene un azul, güey. Que los azules son demasiado, hermano. O sea, chingas a tu malditos azules, güey. Como los odio y los desprecio y me cagan. A ver. Puedo poner un... Un Juan mecánico, güey. Pero es que si pongo un Juan mecánico. Creo que primero no voy a necesitar más agua. Ahí el policía, man, está resistiendo a como puede el cabrón. Torretita por acá. No le vais a... Padrísimo, 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 padrísimo. Juan mecánico, para... Ay, Juan mecánico, puñe. Perdí la torretita, güey. Qué estúpido. No tenía que ver la... Bueno, como sea. Lo he hecho, está hecho, carnal. No llores, no llores, mi amor. Agarra piedras, pendejo. ¿Cómo era? Sí, no llores, culero. Rápidamente, Juan mecánico, pa. Arreglame el bus, perro. Y estorvala ese güey. No manches, banda. Maldita se lo fue una de un guamazo, pa. Hijo de tú. Maldita torreta, pa. Y ese pendeje del... Ay, del Kevin, ¿por qué sale quemado, men? Men, digo, Kevin, estupe. A ver, este... De esto, men. Agüita. Capaz que era mejor... Ok, ese policía que está allá atrás me está dando la vida, eh. Todo quemado el güey, lo que quieras, pero me está dando la vida el cabrón. Necesito... Hijo de tú. ¿Alguien va a detonar, pa? Ok, esto por acá. ¿Estás, estás, estás, estás? Dale, dale. Ok, 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 ok. ¿Qué tengo, pa? Tengo agüitas, ok. Chinga. Torreta de la wood, güey. Torreta de la wood. Rápido, 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 viejo pendejo. Ahí está. Va a detonar, güey. Ojo, ya le bajé la mitad casi. Explotó el hijo de su... Es un dolor de huevo, men. Cada rato está explotando el güey. A ver, necesito agüita que me protejan. Vienen chingos de... Dios mío. Por favor, señor boss, detone, culero. Detona, perro. Es que no va a detonar el güey, men. ¿Eploten todos, porfa? Ok, explotaron, pa. Pero esto no es suficiente, hermano. Padrísimo. El güey este... Ok, 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 ok. Ok, ok. Necesito un juez mecánico, porfa. Si no es mucho pedo, hijo de tu... Esto no es un juez mecánico, pi... No, me llevo la... Es que, men, el vato detona mucho, men. El vato de... O sea, cada rato este explote y explote y explote y explote. Necesito algo más, pa. Tiene que haber alguien que lo conterea mucho. A partir de ahora, banda, viene el periodo de... Busco estrategias en YouTube. Busco estrategias en YouTube. Porque tiene que haber alguna unidad que sea muy god, pa, para pasarse esto. Honestamente, lo hice bien, güey. No puedo hacerlo mejor. Estoy usando lo desgraciado de trampas, men. ¿Quién será el que en verdad le parta su... Tal vez el Ranger, men. No sé. Es que ni idea, eh. Pinche y voz final horrible, pa. Muy buen voz final, eh. Cuesta un huevo, pa. Tiene mi respeto el güey. Me lo voy a verguiar, pa. Uy, dos llaves. ¿Para qué cobré dos llaves ahorita, güey? Si falta... Qué baboso. Bueno, como sea, whatever. A la próxima que juegue me lo paso el güey. Yo sé. Te lo prometo, papi. Si no, que se muera Pedro otra vez. Hace mucho que no comenta Pedro. Yo creo que hace mucho ya se muera. Pero que revive y se muera otra vez.